Tengo mi respeto, y sé que hice lo correcto, y aceptaré el castigo que me corresponda, porque estoy seguro de mis razones, y voy a seguir. Evidentemente no voy a quedarme aquí sin hacer nada. En cambio, ¿tú qué harás? ¿Le comentarás a la gente que fuiste el más cobarde de los españoles que fueron a las Indias, y que te diste a la piratería sin saber navegar? Espera, hombre, espera, no he terminado. Bueno, ¿qué comentarás? ¿Que tú dejaste abandonados a su suerte a 47 buenos hombres en el puerto de San Sebastián? Nada. Te lo voy a decir yo. No vas a hacer nada porque eres un cobarde y un traidor.